Hola gente qué tal bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es una review de este osciloscopio es un Rigol DHO 804 de 70 MHz y lo que vamos a hacer es bueno ver sus características hacer algunas pruebas y algunas mediciones así que bueno este vídeo voy a tratar de hacerlo no tan largo dado que tiene un montón de cosas para mostrar pero vamos a ver sus características principales así que bueno vamos a ver de qué se trata esto bien arrancamos entonces con la review acá tenemos la caja del osciloscopio que en realidad vino dentro de otra caja sigue color cartón esta de color blanca y si lo abrimos no tenemos nada yo ya saqué todo porque resulta que no me entra bien acá en el foco de la cámara y no tenía sentido si aprovecho para agradecer a la gente de RF technology que me facilitó el equipo si este me atendieron muy bien me dieron el equipo cerrado de hecho lo abrí en mi casa este nada la verdad estoy muy agradecido con la atención y les dejo el link de la página de ellos por si algún día necesitan comprar un instrumento este bueno algunas de las cosas que encontramos adentro obviamente la fuente es una fuente usb-c el conector es parecido al que todos conocemos pero tiene una guía y además tiene una trabita acá no sé si hace bien foco sigue ahí está entonces uno lo enchufa y no se sale más eso está bueno la fuente es muy buena es una fuente delta fíjense que tiene un montón de certificaciones es 100 240 1,7 amper sí y tiene de salida bueno tiene 5 volt 12 volt y 20 volt las tensiones del usb-c así que bueno muy bueno esto por otro lado acá tenemos un cable porque el osciloscopio queda flotante entonces si nosotros queremos conectar el osciloscopio a la tierra lo hacemos a través de este cable sí y bueno después tenemos un cable usb para conectar a la computadora creo que es usb a usb b yo no lo abrí porque no lo voy a usar y después tenemos acá yo ya obviamente las estoy usando y probando las puntas sí después tenemos algunos certificados de garantía por ejemplo acá debe haber algún certificado de calibración seguramente y acá tenemos algo más interesante que es una guía de usuario de las puntas las puntas son pb 3150 sí vamos a ver si podemos en alguna especificación acá bueno acá indica cómo calibrar las ellos ya las tengo calibradas aunque no todas este indica cómo compensar las acá acá nos muestra lo que sería lo que sería las especificaciones no por ejemplo el ancho de banda por ejemplo por 10 llega hasta 150 megahertz el rise time la atenuación y bueno todas esas cosas que seguramente ya conocen acá tenemos un despiece y bueno después está todo escrito en dos idiomas no como siempre bueno acá tenemos lo más importante no que es el equipo es un equipo este de tamaño chico no como se puede observar es muy finito es como están viniendo ahora acá tenemos el soporte besa no como el de la tele los agujeritos para lo que sería la ventilación y después acá tenemos el alán el usb acá tenemos salida hdmi para vídeo y el usb fíjense que está el agujerito guía no donde va el enchufe que yo les decía hoy y pues acá tenemos dos patitas que son retráctiles a ver si se ve acá estas dos de acá y pueden usar el instrumento acostado acá tenemos la entrada de tierra no bueno acá tenemos la faja de garantía y después por este lado bueno ya tenemos el equipo que tenemos acá bueno un rigol dh 804 no tiene cuatro canales 70 megahertz de ancho de banda en 1.25 gigas amplias no obviamente que eso después se va dividiendo los canales y algo más novedoso que tenemos 12 bits de vertical lo cual la verdad está bueno este acá tenemos otro usb que yo tengo algo enchufado pues lo vamos a mostrar el botón de power no es un botón con retención no es un como un pulsador y bueno acá tenemos un poco de menú este que obviamente ahora es más chico comparado con el 1054 que yo tenía antes dado que este osciloscopio tiene la pantalla táctil si algunas características extra que podemos decir es que tiene una profundidad de memoria hasta 25 megas lo cual es bastante 500 microvolts hasta 10 volt por división si bueno 12 bits de vertical ya lo hemos dicho la pantalla tiene un táctil capacitivo de 7 pulgadas en una resolución de 1024 por 600 bueno acá ya tenemos el equipo ubicado en el laboratorio yo lo voy a ubicar justo arriba del generador de funciones como pueden ver ahí así que lo que yo voy a hacer ahora es darle arranque tendría que apretar este botón pero no está energizado porque porque yo le el osciloscopio anterior lo tenía con un transformador de aislación y este bueno por ahora quedó igual pese a que ya está aislado así que le voy a dar tensión y como está configurado para que cuando yo lo enchufe arranque mención sin tocar nada arrancó si no tendría que haber tocado la tecla de power on este no lo voy a editar este momento así que ustedes van a ver cuánto tardan arrancar el sistema operativo que tiene es android y el sistema vino actualizado si yo lo quise actualizar no me tomó ninguna actualización así que supuestamente está al día básicamente ahora quería mostrar lo que tarda en botear todos los instrumentos de laboratorio digamos profesionales son lentos en arrancar este algunos también requieren alguna temperatura normalizada de trabajo así que este es normal esperar si ahora van a golpear los relés seguro ahí golpeó bueno ya se ve que dice rigol desde hace rato bueno y ahí arrancó bueno a ver tenemos un montón de cosas para mostrar la verdad que es muchísimo así que yo lo que voy a hacer obviamente es un resumen de todas las cosas que fui probando y viendo el osciloscopio en sí la verdad está buenísimo para mí fue un cambio grande porque de pasar a tener 800 millones de botones pasa a tener muy poquitos y este me tengo que ayudar un poco con la mano sí porque obviamente esto es táctil no el otro día descubrí sin querer que para apagar un canal puedo arrastrar acá y se apagó sí y otra cosa muy buena que tiene este osciloscopio es que podemos usarlo con mouse para eso yo acá tengo un mouse inalámbrico conectado acá así que yo lo enciendo y ya se ve sí este no sé si está muy bueno o no la verdad es que el táctil anda bien pero yo tengo los dedos medio gorditos y a veces le pifio a lo que quiero hacer así que bueno no sé eso es más que nada personal de cada uno yo no quiero emitir opinión hay gente que va a decir que está buenísimo el táctil otro que no que sé yo si quieren acá pueden hacer touch lock sí y el táctil no funciona más no por si alguien está operando cerca de la pantalla y sin querer lo toca acá lo sacamos y como podemos observar y volvió sí bueno a ver vamos a empezar con algo sencillito vamos a agarrar una punta si acá agarré la color violeta así que vamos a conectarla y vamos a encender el generador de funciones bueno ya tenemos todo listo entonces lo primero que vamos a hacer es habilitar el canal 3 sí que es la única punta que tenemos conectada y lo que vamos a hacer es habilitar el generador de funciones no porque está apagado bueno ahí tenemos vamos a hacer otra cosa distinta ahora que me acordé vamos a apretar acá en auto si esta función vamos a apagar el canal 3 tendría que haber hecho esto antes primero habilite de nuevo el generador de funciones apretamos en auto y vamos a ver qué hace bueno este fíjense que automáticamente encontró obviamente esto tiene un límite que está explicado en el manual para encontrar una señal en alguno de los canales no puedo tener cualquier señal sino que tiene que tener cierta amplitud o frecuencia para que detecte que hay algo enchufado en algún canal fíjense que yo lo puse en automático no y lo encontró le puso el trigger está bastante bien y además acá me está mostrando algunas configuraciones extra si si hago para atrás ahí le vuelve a apagar si no lo hacemos a mano como hicimos toda la vida si venimos para acá ajustamos horizontal o vertical y listo también lo podemos hacer a mano que esta función a veces es me engorrosa hacer la mano si este pero fíjense que anda pero la verdad que a mí eso mucho no me convence soy más vieja escuela de usar los botones pero como siempre digo eso es algo personal de cada uno si bien tenemos atajos por todos lados acá empecemos acá tenemos el horizontal que está acá tenemos el vertical que está acá a su vez está indicado acá si la escala del vertical y además nos dice un offset que está en 0 volt si yo con este cursor lo subo fíjense que el offset se movió si hago clic para o sea fuerza con el botón se va a 0 y después acá dice 20 megahertz eso significa que si vamos a las propiedades del canal 3 tenemos un límite de ancho de banda de 20 megahertz que está acoplada en continua no con estas rayitas que está acá podemos ponerle una unidad y que la punta está por 10 si yo siempre lo uso por 10 por las dudas así que esto hay que configurarlo bien después este acá tenemos acceso a otro menú si por eso decía que esto gigante pero si queremos podemos acceder desde acá vamos al menú trigger si y estamos en el trigger en modo edge si que es el más común en el canal 3 con un flanco de subida no o sea un raising y acá está el nivel del racing no está acoplado en continua si queremos podemos usar hold off y también tenemos un rechazo de ruido que es para que el trigger funcione un poco mejor no después está en auto en normal o en single bajarlo normal y listo si otro menú importante lo tenemos acá en el simbolito de rigol hacemos clic acá si y se nos abre otro menú gigante tenemos measure histograma cursores ventanas bueno hay un millón de cosas por eso yo les decía que voy a mostrar algunas no todas este hay dos que me llamaron un poquito la atención que son dos medidores que trajo el osciloscopio que son independientes de los otros medidores y vamos a probarlos en primer lugar vamos a poner el contador sí que es un frecuencímetro sí que trabaja de manera independiente a que si yo puse al menú measure me vengo para acá y me voy a horizontal y elijo frecuencia si fíjense que son dos este perdón son dos distintos bueno acá puse toqué sin querer y mostró los cursores bueno vamos a dejarlo que queda lindo y es que el primer contador que puse es un poquito más preciso es de cuatro dígitos y es más estable si en cambio el otro como verán es un poquito más inestable de hecho está en 200 kilohertz que es exactamente la frecuencia que está seteada en el osciloscopio sí entonces vamos a venir acá vamos a poner remove all ok pensé que éste también se iba a ir ahí está ahí se fue a pasear tenemos otro medidor también que es un voltímetro que también trabaja de manera este autónoma si vamos a settings acá tenemos para medir alterna continua alterna rms y alterna más de crms sí después acá tenemos un umbral para que suene alguna alarma yo eso no lo voy a usar así que lo voy a dejar así en alterna rms y vamos a ir a measure vertical donde está acrms acá está y fíjense qué diferencia hay no este baile un poquito y este está estático sí esos dos medidores la verdad me gustaron mucho son muy estables entiendo que son de muy buena precisión este así que quizás los use más seguido que estos pero esto que están acá uno puede este desplegar este esta pestañita no o achicar y bueno está toda la parte estadística el promedio el máximo el mínimo si hay desviación la cantidad de muestras que está tomando etcétera a su vez si hacemos clic acá podemos ir a setting y tenemos más opciones si por ejemplo umbrales indicadores histogramas estadística bueno un montón de cosas vamos a prender alguno así lo vemos nos dice que se abrió una ventana vamos a cerrarlo y fíjense que acá lo que está haciendo es la famosa curvita de gauss si la campanita me refiero no donde va este graficando en función de la tensión no acá dice los hits la cantidad de veces que la medición pegó ahí y esto forma la famosa campana de gauss si esas es un tratamiento estadístico una medición lo cual la verdad está bastante bueno tener esta herramienta en el osciloscopio bueno cambiamos la señal ahora pusimos una señal de onda cuadrada y lo que vamos a hacer es poner un medidor horizontal a ver vamos a ver qué podemos encontrar bueno tenemos periodo frecuencia que ya lo hemos visto pero vamos a ver por ejemplo rice time si así que apretamos ahí vamos a agrandar acá fíjense que acá ya me está mostrando toda la información de cómo toma la medición y es que normalmente el rice time o el tiempo de subida no que tarda la función de pasar de un 0 a 1 1 lógico por ejemplo en este caso tiene que ir del 10 al 90 por ciento sí entonces acá nos da un rice time de 10 nanosegundos y si apretamos acá nuevamente tenemos todo el tratamiento estadístico y si hacemos clic acá vamos a setting y otra vez tenemos más información fíjense que además como estamos viendo rice time normalmente va entre el 10 y el 90 salvo en algunos casos sí que puede ir entre otros valores acá dice 1 y 2 y es que yo también puedo usar los cursores de acá fíjense que se prenden las luces y se ve no perdonen que está mal la luz y puedo cambiar como yo quiera cada uno de ellos y igual vamos a dejarlo entre 90 y 10 bueno vamos a hacer otra prueba ahora lo que hice fue conectar un arduino sí que tiene programado el spi que eso es algo que no he visto que lo prueben así que lo vamos a probar así que lo primero que vamos a hacer es meter mano en el trigger yo acá tengo algo medio configurado ben etiquetas pero eso quedó de otro día yo no no recuerdo ahora si está bien así que vamos a hacerlo juntos lo primero que voy a hacer es ir al menú del trigger si me vengo acá y vamos a elegir la opción spi sí o sea vamos a hacer esto como corresponde está bien bien vamos a ir chequeando entonces yo tengo lo que es el canal 3 o sea el violeta está en el clock si estoy chequeando acá en el arduino eso es correcto después tengo el canal que sería 4 está almizo es correcto y después tengo el chip select en el 1 así se ve que esto se guardó bueno este entonces bueno acá le decimos todo lo que queremos el chip select es negativo eso está bien y está todo bien vamos a ponerlo normal listo bien entonces ya tenemos todo configurado lo único que hice fue cambiar los niveles acá fíjense que le cambió el vertical 5 balas los tres canales y a veces me cuesta enganchar un poquito el trigger y ahora les voy a mostrar por qué en este caso vamos a acomodar todo un poco vamos a cada trigger está haciendo trigger en el canal 1 así como se ve acá acá yo le digo que qué bueno que existe el chip select que es negativo sí si nosotros hacemos clic acá vamos a darle 2.5 volt el trigger pasó al canal 3 lo cual es correcto se vino para acá y bueno ahí están dando a veces esto no lo engancha no sé por qué vamos a pasarlo de nuevo acá vamos a ponerle 2.5 volt bueno están dando digamos que no dije nada bueno y vamos a aprovechar que tenemos armado el spi fíjese que también le puse las etiquetas y lo que vamos a hacer es decodificar si venimos acá vamos a decode y acá tenemos el menú fíjense que esto quedó grabado de otras pruebas que yo ya hice tenemos clock en el canal 3 miso en el 4 chip select en el 1 si no componen acá copy trigger y automáticamente ya copia todos los datos que pusimos en el trigger no bus estatus ponemos son sí y cerramos acá acá tenemos la salida a ver si la puedo enganchar acá vamos a bajarla esta la voy a subir un poquito esta también bueno ahí como que le agarra un poco el ataque este esto voy a subir un cachito y fíjense que acá en realidad debería tener las primeras letras de intronic y se ve cualquier cosa bueno evidentemente algo está fallando yo busqué en internet y si hay gente que se queja de que esto anda mal lo quise actualizar al osciloscopio y está al día así que eso no es pero bueno está decodificando mal si vamos a ver si cambiando el trigger vamos a ponerle ok ahí pasó el canal 3 no lo ve igual bueno vamos a hacer un poco de zoom a ver qué hace no tampoco bueno yo estuve probando los distintos modos del spi este fíjense que acá hay recién falló acá está fallando también y tampoco logré que decodifique bien encontré en un foro que había gente que decía que tenía este problema y que lo solucionaba poniendo el trigger como spi que lo que hicimos acá yo probé poniendo los cuatro modos del spi vieron que cambia la polaridad y la fase si de lo que sería como envía la información el protocolo spi y no la verdad es que no hubo caso de todas formas o me mostraba cosas erróneas y ahora me pasa algo más curioso y es que me muestra siempre la misma información cuando en realidad si se fijan acá no son los mismos este los mismos datos que se están mandando acá no es un patrón que se repite exactamente igual así que bueno eso es algo negativo que encontré que en hasta el momento no lo pude solucionar pero bueno esperemos que pronto aparezca alguna actualización nueva y esto bueno obviamente se arregle esto así como herramienta de trabajo sinceramente no me sirve dado que yo no sé si lo que están dando mal es lo que estoy programando o el osciloscopio si fíjense que acá cada tanto cambia el hay de un error bueno no sé realmente no sé qué le pasa si alguien sabe o tiene tuvo algún problema y lo pudo solucionar este por favor que lo deje en los comentarios y bueno lo voy a ir probando y cualquier cosa una actualización del vídeo bueno vamos por la revancha ahora lo que vamos a hacer es decodificar la ward obviamente el spi yo hice un montón de pruebas no es que estoy acá gratuitamente diciendo que no funciona estuve probando un montón de cosas un montón de modos yo lo resumo para que el vídeo no quede tan largo pero bueno vamos a mostrar que bueno el la ward funciona si ponemos rs 232 el tx vamos a decir que es el canal 4 si no me equivoco si elegimos el canal 4 bueno 8 bits sin paridad 1 bit de parada 9600 baudios polaridad positiva boost status y ASCII bueno bueno cerramos y bueno fíjense que esto está bien dice intronic yo acá me olvidé de mostrarlo la vez anterior le pedí que lo muestre en ASCII este y bueno dice intronic y después tenemos el famoso retorno de carro no y la nueva línea así que bueno esto está andando bien obviamente fíjense que siempre muestra lo mismo haga lo que haga haga el zoom que haga lo ve bien bueno acá obviamente le falta información pero yo puedo hacer un montón de cosas con la señal y fíjense que me lo muestra bien con el SPI hay veces que de casualidad no sé que tocaba y funcionaba pero funcionaba tres veces bien dos veces mal bueno no sé la verdad que el decodificador del SPI lo van a tener que corregir el del RS232 funciona bien y el del i2c sinceramente no lo probé otra cosa interesante que tiene el decodificador vamos a abrirlo de nuevo es que podemos abrir una tabla de eventos si y donde acá me va registrando todo lo que está pasando si me muestra si hay un error que datos si fue tx rx el tiempo etcétera eso está buenísimo porque si yo estoy programando y le estoy hablando a un sensor por ejemplo yo puedo ver todos los eventos y ver si me mande por ejemplo alguna macana así que bueno esto está funcionando bien bien ahora lo que vamos a hacer es usar la salida HDMI ustedes van a ver en pantalla lo que yo estoy viendo pero estoy capturando el video lo cual está súper bueno obviamente lo pueden levantar con la computadora grabar con el OBS como estoy haciendo yo lo pueden reproducir en una tele bueno un montón de cosas la verdad que está bastante bueno eso es cómodo lo que vamos a hacer ahora es generar una función cuadrada con el giro de funciones y vamos a ver las funciones matemáticas si para eso me voy al menú de mat o hacemos clic acá acá tenemos funciones guardadas pero vamos a abrir el menú mejor ahí está y fíjense que tenemos matemática 1 2 3 y 4 bueno a ver qué tenemos acá primero la fuente vamos a elegir el canal 3 que es donde tenemos la señal cuadrada y después la operación operaciones tenemos un montón fíjense que tenemos suma resta valor absoluto filtros bueno un montón de opciones derivadas en raíz cuadrada que se yo hay un montón bueno la más clásica que todos queremos ver es la famosa transformada de Fourier que en realidad está mal dicho porque esto no es transformada de Fourier sino que es un algoritmo que se inventó en los años 60 el cual resuelve más rápido lo que es la transformada de Fourier por eso se llama FFT que significa Fast Fourier Transform si la transformada de Fourier es digamos haciendo el paralelismo algo parecido a la transformada de Laplace que de eso sí tenemos vídeo lo que hace es un cambio de dominio y estudia la función en el dominio frecuencial que es más fácil que el dominio temporal pero para entender lo que es la transformada de Fourier primero hay que entender lo que es la serie de Fourier y una serie de Fourier o lo que dijo Fourier en su momento que en realidad él no lo descubrió si le dio una vuelta de tuerca a ese tema porque eso ya se sabía de los griegos que una función puede describirse como una suma infinita de senos y cosenos de esa forma yo sumando combinaciones de senos y cosenos o solo senos o solo cosenos yo puedo representar dicha función si bueno básicamente es eso que quería hacer este una especie de resumen como para ver que es todo esto si así que bueno vamos a darle la operación on y a ver qué pasa y bueno no se ve nada porque no no la hemos configurado así que volvemos al menú de la matemática y lo que vamos a hacer es bueno primero que nada ponerle una frecuencia un poco más alta vamos a borrar acá estos menús que se hablen a mí me encantan vamos a ponerle un megahertz y que esté centrada en la mitad si 500 kilohertz bueno ahí cambió un poquito la frecuencia de la señal tampoco vemos nada así que volvemos al menú de matemática vamos a cambiar a 500 kilohertz falta un cero y que esté centrado en 250 kilohertz no tampoco se ve no se ve nada así que volvemos al menú vamos a darle vamos a ponerle 100 kilohertz falta un cero kilohertz ahí está ahora sí y que esté centrado en 50 kilohertz bueno ahí está más o menos bueno ahí se ve bien qué es lo que estamos viendo acá bueno estas son las sumas de los diferentes senos en este caso que yo necesitaría para formar esta señal es decir que lo que hago es descomponer una señal en este caso de onda cuadrada donde cada uno va a ir aportando distinta energía por decirlo de alguna manera y formar esta señal para formar algunas señales yo necesitaría infinitas sumas de senos y cosenos depende como esté hecha la transformada y como ustedes ya saben infinito en esta vida no hay nada así que bueno eso da a hablar un montón de cosas de señales que digamos que para entender cómo funciona la transmisión de una señal primero hay que entender esto pero bueno no quiero hondar en eso vamos a cambiar la forma de la señal vamos a poner una señal senoidal sí y fíjense que desapareció todo bueno eso es porque tenemos que cambiar la frecuencia vamos acá a 10 kilohertz centrado en 5 kilohertz ahí está y ahora lo que yo voy a hacer es cambiar la frecuencia de la señal fíjense como yo tengo una señal que es netamente senoidal solamente necesito un solo seno para representar esa señal lo cual tiene lógica si aparece algo más es porque la señal no es puramente senoidal y a medida que yo cambio la frecuencia por ejemplo si la aumento se mueve hacia la derecha la disminuyo vuelvo a donde estaba antes la vuelvo a disminuir y se va corriendo así que bueno la verdad que anda bien el menú de matemática es rápido podemos ponerle colorcitos también tipo curvas de nivel lo cual está buenísimo anda bien quería hacer mi reflexión del menú matemática no lo probé del todo pero anda bien es rápido la verdad me gusta bastante incluso creo que anda un poquito mejor que el 1054 así que está bueno eso bueno estamos llegando al final del video quería hacer dos cositas la primera es mostrar algunas cosas por acá un poquito este menú y después lo vamos a ver con la cámara térmica a ver si levantó mucha temperatura ya que bueno hace más de una hora que está encendido cuando eso ocurre es ocasión ideal para calibrarlo así que yo lo voy a recalibrar porque hace poco lo intenté actualizar pese a que estaba actualizado pensando que se iba a arreglar el problema del SPI pero bueno no no lo volví a calibrar y tampoco se arregló el problema del SPI a ver tampoco soy dueño de la verdad si bien lo muestro rápido que encontré una especie de bug en internet vi que mucha gente tenía un problema similar y bueno a algunas personas se les arregló actualizándolo y a mí no quizás esté haciendo algo mal bueno que nos queda mirar tenemos obviamente todo repetido acá para los que somos más vieja escuela primero que nada tenemos dos cursores los cuales van incendiendo los LED en función del menú si hay que en este caso este está encendido aunque dice operación disabilitada después tenemos measure cursor puedo poner los cursores como siempre analyze que bueno tenemos ahí algunas opciones ya las vimos obviamente que hay más bueno acá tenemos los típicos botones el de single el de auto run stop el clear default el auto bueno en fin acá lo que está bueno es el menú de trigger que nos indica el flanco si de subida o de bajada o los dos y nos indica con una lucecita lo cual lo amé o sea verde un golpe de vista donde está prendido el LED a mí me gustó después acá tenemos el menú vertical el horizontal acá tenemos otro menú podemos ponerlo en modo roll el modo roll puede estar en automático puede estar apagado bueno un montón de cosas modo XI los modos de adquisición que tenemos el normal el promedio el ultra wire que es para que tenga una buena definición la curva si lo necesitamos bueno en fin un montón de cosas que que bueno no hemos visto una cosa importante acá me equivoqué es la profundidad de memoria y la verdad que tiene 25 MB que es una barbaridad y está bueno para aquellos que reparan pueden ver una porción de la comunicación después van haciendo zoom si fíjense ahí lo puse al máximo vamos a hacer stop y hay un montón o pueden hacer así poner una escala de tiempo muy grande bueno ahí está en modo roll se ve que anduve tocando pero fíjense que acá puse stop y está la curva pero intacta bueno aquellos que reparan y en algún momento este levantan una curva o una comunicación mejor dicho este pues quieren volver el tiempo para atrás y analizarlo lo pueden hacer lo pueden decodificar la verdad que eso es una barbaridad a mí la verdad que no me interesa mucho eso primero que reparo poco y nada y segundo que el osciloscopio me parece muy incómodo de andar manejando ya sea con la mano o con los cursores por eso prefiero otra herramienta que son más adecuadas en líneas generales el osciloscopio está buenísimo yo creo que es un cambio radical yo pasé del 1054 a este y la verdad que me gustó mucho y bueno como todo hay que sentarse e ir probando y acostumbrarse a la herramienta para poder utilizarla bien un detalle que es una pavada que me gusta mucho que esté las escalas acá tenemos la escala vertical que va cambiando según el canal y acá tenemos la escala horizontal de tiempo que bueno va acorde con el horizontal que nosotros hayamos elegido bueno lo último que vamos a hacer para cerrar el video es poner la cámara térmica fíjense que si yo me me acerco y se ve el reflejo así que bueno estoy de costado y más o menos tiene un mínimo de 20 y pico de grados 26 más o menos y un máximo de 39 o sea se siente que está calentito el ventilador se escucha pero no no es la gran cosa pero si se siente tibio y se ve bastante temperatura donde están los BNC así que bueno gente el equipo la verdad a mí me encanta no soy de poner puntaje pero no merece un 10 tampoco lo vamos a desaprobar porque el equipo está buenísimo la verdad es compacto es livianito mucha gente en internet está diciendo que le pueden poner un powerbank otros ya lo han hackeado porque adentro tiene el hardware del DHO900 y lo llevan a no sé cuántos megahertz bueno yo esas cosas la verdad no paso porque yo con 70 mega para lo que hago en la electrónica me recontra sobra nunca me hizo falta más así que bueno no sé podemos ponerle un 8 esperemos que salga alguna actualización que se arregle ese problema pero bueno el equipo la verdad está está buenísimo no le vamos a dar mucha vuelta agradezco nuevamente la gente de RefTenology me lo han dado cerrado con la cinta lo abrí yo acá en casa o sea como lo sacaron del importador me lo dieron y la verdad que bueno muy buena gente si sos de Argentina y necesitas un equipo te lo recomiendo así que bueno gente nos vemos la próxima chau 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 chau